En el extremo sur de Chile, en la isla de Chiloé, la belleza única de sus paisajes contrasta con la sacrificada vida que los isleños deben sortear a diario. Un clima que cambia varias veces al día, trabajos extremos para obtener los recursos del mar, la escasez de señal para una buena comunicación y los problemas para abastecerse de todo lo necesario para subsistir. Sin embargo, los chilotes son gente de fe y desde hace 245 años todos se unen para honrar la figura de Jesús Nazareno. En una semana de actividades que comienzan con un extenuante recorrido en botes a remo que hace un grupo de chilotes para conmemorar la llegada de la figura de Jesús Nazareno a la isla de Cahuach. Si ves una gran cantidad de embarcaciones que están viajando hacia Cahuach, esa es la devoción. Una fiesta que mezcla el sacrificio, la devoción y que mueve a cientos de isleños y fieles creyentes que atraviesan los mares sorteando las inclemencias del tiempo para llegar desde todo Chile a la fiesta del Nazareno de Cahuach. Esta es la pequeña isla de Cahuach en el archipiélago de Chiloé, la que será el epicentro de la fiesta del Nazareno. Hoy es un día muy importante, ya que es el último entrenamiento que harán los remeros en sus ancestrales botes o chalupas para mañana participar de la denominada prueba o recorrido conmemorativo por los agitados mares del archipiélago. Bueno muchachos, vamos a hacer el último entrenamiento. Yo soy uno de los remeros, así que aquí vendimos con todo el pau que hoy día, pues mañana es la prueba, así que a ponerle bueno nomás. Él es José, vive en Cahuach y desde muy joven ha participado de esta particular y muy sacrificada forma de representar su devoción por la figura del Nazareno de Cahuach. La primera vez que empecé yo a hacer esto me buscaron, me buscaron como remero nomás, así que uno, yo dije que sí, lo hace por promesa, promesa al Nazareno y lo hace eso, en honor al Jesús Nazareno. Nosotros guardamos los remos acá en la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, eso hace muchos años y se van dejando todos los remos, de tanto de las tres chalupas que están abajo en la playa, se guardan acá en la iglesia. Una iglesia que obviamente tiene muchos años, más de 200 años de antigüedad. En la isla de Apiao, a 10 kilómetros de Cahuach, nos encontramos con Marcos y su padre. Ambos participarán activamente del recorrido en botes hacia Cahuach. Son fieles devotos del Nazareno y año a año refuerzan su compromiso siendo parte de esta fiesta. Estamos ensayando acá para tocar unos temas, para el 23 de agosto. Acá mi papá, mi papá es don Juan Villalonco, el fiscal de acá de la comunidad de Piao. Hacer fiscales es como para hacer algo en iglesia, hacer oraciones y también el fiscal cuando se muere una persona, lo van a buscar para que haga los responsos de las personas que se mueren. Y tiene mucha responsabilidad también porque todas cosas festividades religiosas, ahí está el fiscal. Ya estamos en agosto, se acerca el 23. La comunidad de Apiao se va para Cahuach, a la novena del Nazareno Cahuach. De acá de Apiao empieza la regata que se hace con la chalupa. Yo empecé a remar de 15 años. Yo ya empecé a remar, ya a los 17 años ya me empecé a meter al remo. Me empezaron a buscar, porque acá la gente que hace la promesa, lo busca uno, viene acá a la casa, le viene a decir que por favor lo puede acompañar a remar. Y uno dice ya, listo, bien, feliz uno, ya está comprometido con esa persona, entonces está esperando nomás el día para ir a remar. Por ejemplo, ahora yo ya estoy esperando el día nomás, esperando así, que venga nomás el día y ya estaremos ahí en la chalupa remando. Esta tradición es tan linda como la música que ahora estamos haciendo así. Nosotros, como somos la comunidad de Caguach, nosotros vamos al encuentro de, en este caso, de los hermanos de Apiao, que la comunidad también que, en conjunto con Apiao, ¿no es cierto?, que se empezó hace muchos años, esto, la primera de estas de la prueba, ¿no es cierto?, empezó entre Caguach y Apiao. Después, con el transcurso de los años, se fueron uniendo las demás islas. También es importante que más personas sean incorporando, ¿no es cierto?, a esta tradición que es muy hermosa. Esto no es una competencia, esto es algo religioso, esto es como un encuentro de islas que se hace, en realidad, nosotros vamos a encontrar con a los hermanos de Apiao, ¿no es cierto?, con sus imágenes que vienen ellos, y nosotros vamos al encuentro de ellos. Y venemos todos juntos por acá, todos juntos, acompañados, ¿no es cierto?, remando para la isla de Caguach. ¡Ya chicos! ¡Ya, déjame de nuevo! ¡Uno, dos, tres, vamos! Aquí se le pone, ¿ah?, se le pone en el... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! La prueba, como se le denomina a la actividad náutica, que se celebra mañana, tiene su origen en una ancestral competencia, que se desarrolló entre cinco pueblos, que definió en qué isla se quedaría la imagen de Jesús Nazareno, cuando fue traída a Chiloé por Fray Hilario Martínez, en el siglo XVIII. La exclusión a la gente joven es súper importante en esto, porque ya todo ese ramal que uno le dice, ramal nuevo de juventud, es bueno que se incorpore a esta tradición que es muy hermosa, eso llama a la participación, a la motivación, ¿no es cierto?, y es súper bueno para nuestra comunidad, que la juventud se inculque en esto, porque vivimos en una isla que es súper pequeña, a veces la gente es casa. Cariño, te espero a las unas, cariño, te espero en el muelle, y vas a la luz de la luna, tenemos los almas que sueñen. Esta es la charupa que siempre ha participado, más seguido en la prueba de los 23 de Aguas. Esta es la embarcación que llevamos siempre para Agosto. Acá van 14 personas, remando, más piloto. Quince. Liderando a su gente, apoyando para que llegue a Takaguay, y con toda la fuerza. Yo no quiero perder la tradición de mi antigüedad. Sí, siempre, hasta que Dios me dé vida, hasta que yo, que Él me recoja, dejaré de participar. ¡Vámonos arriba! ¡Ya corro la tabla! Y es bueno que los jóvenes, los niños hoy en día, se motiven por esto, porque es una tradición muy hermosa, y muy importante. ¡Escúllelo! ¡Escúllelo! La motivación de esto es la promesa que uno lleva personalmente, la promesa de cada uno de los muchachos, por su familia, y esa es la motivación de esta tradición, la promesa de Jesús Nazareno. ¡Vamos! 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 Pero esto todo uno tiene su recompensa después, porque uno queda tranquilo mentalmente, y acá dentro del corazón, que uno cumplió con su promesa y su deber. Es algo importante, y algo que te llena el corazón cuando uno termina esto, pues es algo que uno realmente se emociona cuando uno llega aquí, toca la punta de Caguach, la playa, es una emoción grande. No importa el puesto esto, esto no es competitivo, no importa el lugar que tú llegues, si llegáis primero, si llegáis último, si llegáis tercero, cuarto, lo importante es participar, y sentirse bien con el uno mismo. Aquí, cabrón, manda buena, metida abajo, está en el acá. ¿Cuánto hubiera promedio, recorrido? Miren, nosotros de mañana, si Dios permite, de 35 a 40 minutos, lo vamos a pasar. ¿Podemos hacer los 20, sí? Podemos hacer los 20, pero ahí... ¡Vamos a hacer con fuerza, muchachos! ¡Con fuerza, con ánimo! ¿Sabes que es la mejor estómala? Me parece que... ¡Vete a lado, me veo hermoso! ¡Al juego! ¿Estamos listos para mañana? El día estuvo bastante bañador, así que hasta la mañana las condiciones tienen iguales, para que esta actividad sea bonita. Al otro extremo de la isla de Cahuach, nos encontramos con Antonio, un buzo mariscador muy devoto del nazareno, que se sumerge a diario en esta riesgosa actividad, cada vez más compleja por los bajos precios que le pagan por sus productos. Sin embargo, Antonio nunca pierde la fe y prueba de aquello es que mañana volverá a remar, como lo viene haciendo hace años para pedir por su familia y su trabajo. Aquí nos vamos a empezar a habilitar para ver si podemos sacar algo. Sí, de 20 años, ya como 30 años llevo ya en este tema de buceo. Siempre hay que ser precaídos en este tema porque es muy peligroso. A ver, vamos a usar el nombre de Dios botando el agua, a ver que si podemos sacar algo. Antonio se prepara y encomienda su fe, como lo ha hecho desde hace 30 años y se va al agua. Un acto que se ve simple, sin embargo, está lleno de riesgos y pocas satisfacciones, lo que ha mermado la actividad, disminuyendo la cantidad de los buzos que van quedando en esta zona. Es un trabajo riesgoso. Es riesgoso, pero hay que trabajar con cuidado, y a cualquiera de los muchachos de repente que yo le digo que la isla siempre hay que tener un poco de respeto al mar. Yo ya, con este tema del bañera de la regata, yo voy a llevar 24 años en este año. Ya. Ha ido 19 años remando y ya los otros años de piloto, como saben, años de piloto. Ajá. Antonio se sumerge una y otra vez en busca de los mejores productos que selecciona con mucho cuidado. Nada es al azar. Él saca solo los productos que tengan la talla suficiente para que no se genere un desequilibrio en el ecosistema marino. Vamos a terminar lo que hice hoy. ir a descansar por mañana, empezar a tempranamente habilitarlo para ir a la regata. Y ojalá que el lazareno nos ayude mañana a tener juercito para venir en un buen puesto. Dejamos a Antonio y volamos a la isla de Chaulinec, donde las chalupas o botes que se usan exclusivamente para esta fiesta están listas para que otro grupo de remeros haga su última práctica. En este caso, estarán acompañados de la característica música chilota para motivar más su entrenamiento. Bueno, estamos ensayando un poquito para apoyar a los chiquillos los remadores que van a hacer un ensayo que es el último ensayo que hacen hoy día porque descansan mañana para que el viernes ya estén en Caguete. ¡Esa chiquilla! Para apoyar contra los chiquillos remadores ¡Chau, Gineric! Sí, están llegando los remeros ahí, el delgado charuto. ¿El timón? Sí, el timón. ¿El piloto? ¿Y desde cuánto es piloto? Cinco años, seis años ya que estamos participando. ¿Y con qué participáis? Para la fe nomás para pedirle al nazareno buena salud que estemos todos bien acá en nuestra comunidad. ¡Chau, Gineric! Vamos, vamos, el último ensayo ¡Vamos, Vierda! ¡Vierda, Vierda! ¡Vamos, Vierda, Vierda! ¡Ahora! ¡Vierda, Vierda, Vierda, Vierda! ¡Vierda, Vierda, Vierda! ¡Ahora vamos a partir con la práctica! El último ensayo preparándonos para el 23 de agosto. ¡Vá adelante, vá adelante, vá adelante! ¡Esto para adelante! ¡Vá adelante, chicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Espera! A ver si van a salir los cabrón ya. ¡Ahí nos va! ¡Ahí lleva el ritmo! ¡Ahí lleva el ritmo del ritmo! ¡Vamos! ¡A la catedra! ¡Llega el piloto que va atrás! ¡Cómo que él le va diciendo! ¡Ahí se coordina con el remo! ¡Más! ¡Más! Uno, dos, tres, no sé, como lo quieran llamar. Todos estos muchachos son todos de acá. Sí, todos de acá, todos de acá. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Uno. La isla de Chaulinec será representada por dos chalupas, lo que no es impedimento, ya que esta actividad no es una competencia. El objetivo central de lo que se viene mañana es promover un encuentro entre todos los pueblos y que todas las embarcaciones hagan el recorrido que los lleve a la isla de Cahuach. Bueno, la lluvia la tenemos todos los días. El agua repara, no, 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 no. Dejamos Chaulinec y volamos a la isla de Apiao, donde Marcos revisa detalles de su embarcación para mañana y nos comenta sobre la importancia de ser convocado para remar apoyando la manda o promesa de alguien. Estas son las bayonas que se reman para esta chalupa. Sí, esos son los remos que le llaman, los famosos remos, pero acá se dice bayona. Tiene que ser todo un remo. Todos los remadores son un solo remo. Uno pasa a ser parte de todos los años de esta gran prueba que le llamamos para Cahuach. Entonces uno se siente contento que lo vayan a buscar en su casa y que lo inviten a remar. Muy contento. Generalmente no es una competencia, es más, nosotros lo hacemos por fe, por devoción, por poder llegar al Nazareno una vez más de vuelta allá a Cahuach. Y le doy gracias a Dios por ser parte de esta tradición tan linda que tenemos acá en Apiao con Cahuach. La chalupa solo se usa para esta fecha, para agosto, cada año. Entonces llegan los años con el tiempo, después los meses se guarda, se cuida para que dure así muchos años porque no es fácil construir hoy día acá en estas islas. La familia de Marcos tiene una larga tradición en la fabricación de embarcaciones o carpintería de ribera, una actividad ancestral de esta zona que luchan por mantener y promover. Vienemos todos de nuestro padre que nos enseñó esto, este hermoso trabajo que tenemos acá, un oficio muy antiguo y muy bonito de trabajar la madera, de darle figuras a estas maderas. Por ejemplo, acá tenemos, esto es una roba, esta es de la misma figura, ¿ves? Nosotros tenemos este gran oficio que nos tiene otro padre, y este es el cobaste. Este es el cobaste. Este cobaste va acá. En esta parte de acá. Esto dobla por medio de vapor. De vapor, esto, cocinamos la madera, se pone agua, se trata de calentar la madera para que vaya doblando. Un mes se demora en construir este bote, sí, este bote. Darle figuras ya, dejarlo listo ya para que vaya al mar, pintado y todo. Volvemos a la isla de Chaulinec, donde la preparación para la prueba de mañana ya está por terminar, siempre acompañados de la música tradicional de Chiloé. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más mierda! ¡Vamos! ¡Uy! 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 La carrera más para fomentar la tradición antigua de los ancestros y uno después lo va asumiendo. Así como te decía yo, yo me remé dos periodos, ahora le va a tocar remar a mi hijo, pero uno mantiene esa costumbre. Y ahora, como tenemos la salud, hay más chicos remando. De hecho, se siente la peor, güey, aunque uno va cansado, pero el que va afuera, el que va afuera, el que lo mira así como nosotros, es bonito, es bonito. Cuando se hagan la prueba allá en la piada, es bonito. Se llena de lancha, todo mirando. Se lo tiene que darle porque no puede parar. El orgullo para la gente de la isla. ¡Uy! 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 Más de la participación de los cinco pueblos. Más de la participación de los cinco pueblos. Más de la participación de los cinco pueblos. Desde la isla de Apiao hasta acá, la isla de Cahuach. Aquí, José y sus compañeros ajustan los últimos detalles de sus embarcaciones. Luego de una bendición, deben partir hasta Apiao, el punto de inicio de la prueba. Llegó el día, el día esperado por todos aquí esta comunidad. Ahora vamos a ir a la iglesia a hacer una oración para los remeros, para la gente de la comunidad que quieran participar también. Con los nervios en punto. He esperado esto, aparte que a uno le gusta. Ellos están afinando los últimos detalles de los remos para que no le hagan las manos. Todas las manos que le hacen, le rompen las manos. Todo esto se da aquí dentro de la iglesia, porque esto no es algo, digamos, que es como deportivo o algo. No, no, esto es todo religioso, es todo en honor a Nazareno. Así que es que es mejor estar debajo de su casa uno, arreglarle sus cositas. Así que porque todo esto uno lo hace al santito que está allá, al Nazareno. Así que le pedimos sus casitas, han prestado por un rato para arreglar nuestros remos y todo eso. Y también nosotros dejamos los remos aquí para que debajo, dentro de la iglesia también. En la tarde uno llega, le están preparando aquí la cena, aquí están los piscineros y los comisionados. Aquí está el pancito, que fue pan de desayuno. Chuto, pancito casero. Pancito casero. Está haciendo la comida para que vengan los remeros. En la isla de Apiao, desde donde se dará inicio a la prueba, los fieles devotos comienzan a sacar las figuras religiosas que serán llevadas en los botes que participarán del recorrido hacia Cahuach. Ahí permanecerán hasta la próxima semana, cuando se celebre la gran procesión, donde recorrerán la isla acompañando la figura del Nazareno de Cahuach. Dejamos Apiao y volvemos a Cahuach, donde los remeros son bendecidos por el sacerdote, que les recuerda la importancia de mantener viva la tradición y su verdadero significado. Ahora aquí nos vamos a poner aquí con nuestros remitos, ¿no es cierto? Y el sacerdote va a bendecir los remos. Bendice, Señor, esta agua que en tu nombre yo bendigo, para que todos los que van a recibir la persión de esta agua, queden renovados en el cuerpo y en el alma y te sirvan con limpieza de vida. Mira en este día a estos hijos tuyos. Bendice sus instrumentos de trabajo, sus remos, sus embarcaciones. Las caídas contemplemos. ¿A empezar a quemar? ¿Se agachaban al mundo, ah? No se olviden, por favor. Ustedes son responsables del cuidado que hemos de tener con este patrimonio religioso y cultural. Señores, no es una competencia. La competencia fue una sola vez. En aquel entonces, cuando los caciques se pusieron de acuerdo, y a través de esta prueba, ¿no es cierto? Quien ganaba, ahí se quedaba la imagen. Ganó Caguas, y de ahí en adelante lo que se viene haciendo es conmemorar, recordar, celebrar. Y ustedes que son las nuevas generaciones, a ustedes les corresponde, así como a ustedes lo recibieron de sus mayores, a ustedes el día de mañana les corresponderá transmitir toda esta riqueza, esta vivencia de lo que significa vivir la fe en torno al Nazareno. Aunque parezca extraño, los remeros de la isla de Caguach deben hacer un doble recorrido, puesto que ahora enfinan el rumbo hacia la isla de Apiao, donde se dará la partida a un recorrido que los traerá de regreso a su isla. Sin embargo, para ellos, es parte de la manda que están haciendo, y lo hacen con mucha devoción. Y como el esfuerzo y el desgaste será enorme, los remeros serán esperados con una suculenta comida muy chilota. Los invito a pasarles al refugio del patrón de la xalupa maile, con lo que es la comida, que viene ya más o menos precocido. Ahora vamos a cocinar la cazuela que se le prepara a la gente, a los remeros. Yo, de mi parte, muy contenta, porque poder participar, poder colaborar en esta hermosa tradición. Tenemos los ajitos. Con esto se prepara la cazuelita. Las papitas, ¿cierto?, que van a ser para la cazuelita, que más tarde se va a preparar. A cada remero nosotros le vamos a dar cuatro pancitos, según la promesa del dueño, y sus dos tumbas de carne de cerdo ahumado. Esto es lo principal de la comida, las papitas, las zanahorias. Ya han llegado la mayoría de las chalupas que participarán de la prueba y también los cientos de fieles del nazareno que acompañarán a los remeros en otras embarcaciones y en su recorrido hacia la isla Cahuach. Gracias a Dios tenemos un bonito día, muy calmo, así que esperemos que salga todo un tiempo para llegar a Cahuach. ¿Cómo estuvo el viaje? Bueno, estamos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Tiene un tirosito, cabrón? Ahora vamos a traer los hermanos aquí de Peau para ver cómo está la situación. Venimos de allá remando y de ahí tenemos que irnos remando, ¿verdad? Es un tremendo sacrificio, pero igual lo hacemos con fe. Un emotivo momento se vive cuando las figuras religiosas, verdaderas reliquias muy delicadas, son depositadas con mucho cuidado en sus cajas para ser llevadas en las chalupas hacia la isla de Cahuach. Una tradición atesorada por años entre los chilotes. Esa es la imagen que va a la chalupa del patrón. Tiene que llevar su imagen adentro de la chalupa. ¿Con imagen religiosa? Sí, religiosa, de la iglesia. Con esta va el patrón, entonces lo lleva adentro de la marcación. Esta va a llegar hasta Cahuach, adentro de la chalupa. Acá va la imagen de nuestro patrón que está haciendo la banda. Es el momento de la partida de esta ancestral tradición chilota. A la cuenta de tres, todas las chalupas con sus remeros partirán en dirección a la isla Cahuach. ¡Una, dos, mi sueño, mi sueño! Ya partimos, ya las chalupas van adelante, van remando todo. Entre 15 y 17 remeros más un hombre al Cahuach del Timón. Todas las comunidades van detrás apoyando a sus capillas. Allá viene Chaulinec, Tac, Alao, Apiao, están todos navegando. Si ves una gran cantidad de embarcaciones, están viajando hacia Cahuach. Esa es la devoción. ¡Alejo, mira! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, cabrón! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! Las chalupas avanzan a gran velocidad, con 12 a 16 remeros dependiendo del largo de la embarcación. Cada uno de ellos entrega su máximo esfuerzo. Y aunque todos saben que no es una competencia, el instinto los motiva a entregar toda su energía en cada brazada. ¡Vamos, cabrón! Los cinco pueblos avanzan en dirección hacia Cahuach, con la convicción de que no importa el lugar que lleguen, lo importante es que cumplan con la fe que tienen hoy día y que han preservado por más de 200 años. Mientras tanto, en Cahuach, continúa la preparación de la comida típica chilota que espera a los remeros. Cazuela de gallina. Ah, para los galleros. Para los remeros. Sí, tocado de carne de vacuno. ¿Y esto se hace a la antigua? Así es, al cabrón. Toda la fuerza que se hace para remar, se lo merecen. Eso y mucho más. ¡Vamos, viva, viva! Bueno, estamos realizando la transmisión de la tradicional prueba, una competencia que se realiza hace 200 años aquí en la comuna de Quinchado y que reúne a las comunidades de los cinco pueblos que originalmente se reúnen en torno a la devoción al santo Jesús Nazareno de Isla Cahuach, quienes participan todos los años desde hace aproximadamente dos siglos. El clima cambia radicalmente. El viento y las olas se interponen en la fluida marcha de las embarcaciones. Es una verdadera odisea en el mar, donde estos hombres están entregando toda su energía por una motivación que mueve montañas. Ellos están remando por un compromiso que han adquirido con el Nazareno. Ahora se nos vino la lluvia y esto es como se dieron cuenta. Hace rato teníamos un excelente tiempo, calma, y cambió de un rato para otro. Luego de más de una hora de un esforzado trayecto, las chalupas comienzan a acercarse a la isla de Cahuach. Y son los remeros de la isla Chaulinec los que primero llegan a la playa. La euforia es total. Han cumplido con su promesa de llegar y eso es lo que realmente les importa. Llegamos con la sensación de la tranquilidad que ha hecho en el corazón que pudimos cumplir con nuestra promesa. Gracias a Dios y al Nazareno todo salió bien. Y ya con esto nos vamos a ir tranquilos para la casita que cumplimos con nuestro deber. Ahora después viene, con esto arranca la fiesta, ¿no es cierto? El que es un Nazareno, contento y emocionado por estar acá. Y si Dios lo permite, el próximo año estaremos de vuelta. Un día de felicidad, un día de alegría, porque conmemoramos la llegada del Nazareno aquí a su santuario de Cahuach. Y así como 245 años atrás, se vivió seguramente la misma alegría, el encuentro, la fraternidad. Días después, en la isla de Cahuach, una nueva ceremonia es la antesala para la gran procesión del Nazareno, que se celebrará al día siguiente. Viene la procesión de las banderas, que le llamamos. El sentido de vivir esta festividad con esta procesión de las banderas que iremos realizando en la esplanada de nuestro santuario, nos hace recordar que toda nuestra vida tiene como fundamento al Señor. Ahora el fiscal de Apiau lleva el crucífico, el que tiene que representar al Cristo. Entonces de ahí seguimos la banda y de ahí salen las banderas. Mi hijo me acompaña. Todos los años acá en esta fiesta religiosa. Yo creo que él me siga mis pasos. Sí, eso estaría muy contento que él no se parte de esta fiesta religiosa. La verdad que me siento muy emocionado por estar acá presente, por permitirme estar acá el Señor. Así que me siento muy emocionado entre todos estos músicos. La verdad es que esto no nos llena. Esto no es un tema material, no es un tema de paseo, es un tema de fe. Y eso no tiene dimensión. El niño le enseñan acá a tocar el acordeón principalmente para que ellos estén acá acompañándolos también así de niño y empiecen a estar acá acompañándolos con su música y así después adultos ellos sean los que sigan toda esta fiesta que tenemos acá. Y acá le presento un amiguito acá que está tocando el bombo. Él estuvo en la procesión, así que es muy lindo que los niños estén también en esto, que sigan los pasos de los adultos. ¿Sí? ¿A usted le gusta? Sí. ¿Por qué le gusta estar en la procesión? Porque, este, para que se sane mi tata. Te agradezco por estas cirugías que tengo. Te lo agradezco. Hoy día te lo vengo a agradecer. Que me has salvado. Vine a agradecer al altísimo Nazareno porque hace dos meses me hice una cirugía del dedo pulgar de la mano izquierda donde él me ha recuperado. Mira, estos son los trajes que el Nazareno ha tenido y que la gente ha tenido sus mandas y esto se retira y nosotros ya lo llevamos haciendo como diez años. Cada chilote tiene un trapito de estos en su billetera. Yo tuve una promesa a mi papá de que él me decía que nunca me corte el pelo. Y le decía, cuando grande voy a cortarlo y voy a hacer una peluca y se la voy a dar el Nazareno. Y ya lleva veinte años. La peluca del santo fue mi pelo. Me lo corté al ras. Hoy es el día de la gran procesión del Nazareno de Caguach. Cientos de personas llegan de distintos lugares de Chile con la fe y la esperanza de que el Nazareno los ayude y los proteja. Me adoro esta isla y este ceremonio es muy importante para mí y mi familia. Mire, hace un mes que me operaron. Me pusieron prótesis de rodillas y yo dije, si Dios me tiene bien para el 30 voy a Caguach. Y aquí estoy de pie caminando con una rodilla postiza. Así que bueno, a eso vengo. A darle las gracias. Estoy en este momento transmitiendo, haciendo un envío para todos Magallanes, para todos Punta Arenas, para toda la Patagonia del sur donde ha llegado el Nazareno de Caguach con toda esta tradición. La verdad que vine porque necesitaba la protección para mis hijos, mi familia. He podido recorrer diferentes lugares, siempre van creciendo en la fe. Bueno, para mí es algo privilegiado porque siempre venía mi mamita para acá. Su mamá siempre venía para acá. Sí, y yo la primera vez que vengo. Me encantó, muy lindo, maravilloso. El Nazareno lo ponemos acá para que los peregrinos vengan a cumplir su mandato. En mi familia vinimos, tenemos ya sobre 40 años y queríamos tener otro hijo y pedimos, le pedimos al Nazareno que nosotros se demoró, pero llegó, ya está más grande. Tenemos un hijo sano, gracias a Dios sin problema y como manda tengo que venir y gracias toda la vida, hasta cuando pueda. Cuando veo a esa gente que se adhiere al Nazareno allá, uno tiene la necesidad de comprender el anhelo, el anhelo de Dios que tiene la gente, ese anhelo de protección en el dolor, en la enfermedad, en las situaciones difíciles, se agarran del manto del Nazareno. Ahora estamos esperando que salga a la procesión para esperar almorzar a la gente que cada año nos visite. ¿Qué bebida? Estas son las empanadas clásicas, las típicas de Chiloé, de pino. Sí, es importante, hemos luchado mucho para lograr atender bien a la gente como está actual adentro en el comedor. Usted lo puede presenciar, hay que muñequearle harto, porque si no, no se puede hacer nada así nosotros somos varios en la familia, pero nos falta gente, así que tuvimos que buscar más gente para poder lograr. ¡Hasta quien se! ¡Papá! Ya. ¿Por acá? Venimos todos los días a la iglesia para poder pedirle al Santito que no vaya bien la venta, que no pase nada, que salga todo bien. Negocio familiar, todos trabajando. todos trabajando. Nosotros sembramos en septiembre empezamos con la sembradura, sembramos las arvejas, las papas, todo esto, igual sembramos. Todos los tomates, leyugas, zanahorias, nosotros vendemos a veces de las mismas, sacamos el mismo producto, las papas, no se compra nada porque todos trabajamos. Las gallinas, todas de campo. Todas estas gallinas son de campo, no hay ni una que sea de tienda, de pueblo. Son todos naturales de acá, mismos, crecidos por uno. Esta es la casuela típica de Shiloé. Ahora les voy a hacer, mire, este es de gallina de campo, o no? Ahí está la casuela. Estamos llevando ustedes, cierto, la tradicional procesación de Jesús Nazareno aquí en Caguacho. En este momento ya, cierto, se ha salido de la iglesia. Partió la colección de todos los pero el que vino que hoy está ya de durante. Me emociona, me emocionan todos los músicos, acordeón, la guitarra, el sonido del bombo. Pedimos colaboración con mi papá. Se llama San Sebastián de Yombe. Aquí estamos ayudando con el amigo aquí de Caguach, compartiendo la fe, compartiendo esta linda ceremonia. Estas imágenes son parte de un grupo que trajo Fray Hilario Martínez que fue el que llegó con el Nazareno de Caguacho. Y esas imágenes se repartieron entre las comunidades de los cinco pueblos. Entonces, para la fiesta cada uno de los pueblos tiene que traer sus imágenes y reunirse todas en Caguach y acompañar la procesión en Nazareno. Entonces, todo tiene que ver con esta unidad de los cinco pueblos. Estamos llegando ya casi al final de todos estos días de celebración junto a los cinco pueblos. hoy en alguna medida también estamos culminando con todos los peregrinos que han llegado aquí al santuario. Hemos vendido de distintos lugares, de distintos lugares, pero hoy día somos una sola familia, un solo pueblo, una sola iglesia pastorado por el gran pastor supremo, el Nazareno. ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva Jesús! Un gran aplauso desde la esplanada en nuestro santuario y en este día de fiesta de celebración. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! estar presente acá de vuelta como cada año, así que estoy muy feliz y muy contento de vuelta para mi casa. El nazareno ya está de regreso en su casa y los fieles le siguen agradeciendo de las más diversas maneras. Son 245 años de que esta fiesta de la fe y la devoción sigue siendo parte fundamental en la vida de los miles de habitantes de estas islas y visitantes que llegan a este mágico lugar del extremo del sur de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!